La serie animada Celebrity Deathmatch tendrá un reboot para MTV que tendrá al rapero y Scoop como productor ejecutivo, reportó The Reporter. El también actor dirigirá a su vez el reparto de voces del proyecto. Bob Bacchys, CEO de Viacom, que es el conglomerado de medios dueño de MTV, tomó la decisión de recrear varios de sus antiguos proyectos más conocidos para darles una nueva vida y monetizar su biblioteca. Celebrity Deathmatch es una sátira recreada en stop motion que puso a estrellas de cine, TV, políticos y demás a pelear entre sí en un ring, simulando una sesión de boxeo. Fue creada por Eric Fogel, quien también trabajará la nueva versión. En esta nota ¡Gracias!